Hola amigos, bienvenidos al canal donde puedes crear todo lo que puedas imaginar. En el video de hoy vamos a construir un escritorio para una recepción. Y lo interesante de este proyecto es que vamos a mezclar carpintería con tapicería. Este proyecto me tiene muy entusiasmado porque es la primera vez que voy a utilizar esta técnica de tapicería. Espero que les encante este video. ¡Comencemos! Vamos. Generalmente cuando tengo que construir un mueble con melamina, lo que hago es pedir los cortes ya realizados, dado que en los lugares donde venden melamina tienen la maquinaria específica para que los cortes queden perfectos y además me puedo ahorrar bastante trabajo. Después de esto, sigo una serie de pasos para facilitarme las cosas. Y el primer paso es etiquetar cada parte con las medidas y con un nombre. Y el segundo paso es pegar los tapacantos. Y dado que no se deben tapar todos los cantos, porque hay lugares por ejemplo donde va un ensamble, no es necesario tapar los cantos. Entonces lo que hago es ver cuáles son los cantos que tengo que tapar y los marco con un marcador. Y de esa manera me facilito muchísimo las cosas y me aseguro de cometer la menor cantidad de errores posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El capitoneado no es tan difícil de hacer, lo único que hay que hacer es marcar la cuadrícula en la superficie donde lo queremos hacer, de acuerdo al tamaño que queremos que tengan los rombos, y después lo único que tenemos que hacer es marcar la mitad en cada uno de los lados de los rectángulos, digamos, vamos marcando la mitad, y así es como se forma el rombo. Y ahora lo que tenemos que hacer es perforar la espuma, perforarla para que los botones se puedan meter hacia adentro y le dé el efecto ese que tiene el capitoneado. Dado que no tengo ninguna herramienta específica para hacer el capitoneado, hice este sacavocado casero con un tubo y le saqué fila. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!